Bienvenida a Democracy Now! Cuéntenos acerca del propósito de su visita a Estados Unidos. Sí, presenté un trabajo al Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales, cuyo congreso se efectuó en San Francisco la semana pasada. También me invitó la Asociación Mundial de Profesionales de la Salud Transgénero. ¿Qué tipo de trabajo hace usted en Cuba? Bueno, yo soy directora del Centro Nacional de Educación Sexual. Este es un centro académico del Ministerio de Salud Pública y tiene la misión de coordinar el Programa Nacional de Educación Sexual con un enfoque multidisciplinario e intersectorial. ¿Por qué ha escogido concentrarse en el tema de la sexualidad? Este trabajo lo había comenzado a hacer ya mi mamá desde la Federación de Mujeres Cubanas. Ella fue quien creó el CNSEX. Y entonces, desde mi espacio profesional, aunque yo me dedicaba a las edades preescolares y adolescentes, yo al escuchar las problemáticas de las personas LGBT, me empecé a sensibilizar con sus necesidades y sus problemas. Muchas parejas LGBT preferían ir a espacios de consejería conmigo y escuchándolos me puse a estudiar para encontrar herramientas para poderles ayudar. Hace poco, Obama confirmó su apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué piensa usted sobre el matrimonio igualitario? Bueno, a mí me parece muy valioso que el presidente de los Estados Unidos se pronuncie públicamente en favor de los derechos de las parejas del mismo sexo. Porque al ser el país más poderoso del mundo, lo que dice su presidente tiene una influencia muy fuerte sobre todo el mundo. ¿Qué se está haciendo en Cuba para conseguir una ley de matrimonio igualitario? Bueno, en Cuba el CNSEX está liderando una estrategia educativa apoyada en los medios de comunicación para promover el respeto a la libre y responsable orientación sexual e identidad de género. Y entonces, estamos también haciendo un poco que abogacía con instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil para que apoyen esta estrategia educativa. Y también estamos promoviendo iniciativas legislativas que apoyen los mismos derechos para las personas homosexuales y transgénero. Es decir, para que, por ejemplo, en el Código de Familia se reconozcan los derechos de estas personas, pero también sus posibilidades de parejas, o sea, de legalizar sus uniones como parejas. ¿Está usted promoviendo el matrimonio entre personas del mismo sexo en Cuba? Estoy proponiendo el matrimonio, pero no se aceptó por muchos grupos de personas. Y entonces, lo que se está negociando es que se apruebe como la legalización de las uniones consensuales y que ésta garantice, en esta legalización de sus uniones, garantice sobre todo sus derechos patrimoniales. ¿Tienen las parejas del mismo sexo los mismos derechos económicos? Todos los derechos están garantizados para las mismas personas, para todas las personas. No hay exclusión para las personas LGBT. En donde sí no hay elementos de respeto a su derecho, es con relación a garantizar que en la pareja del mismo sexo, si uno de los dos fallece y no dejó una herencia, entonces se le reconozca que le corresponde a la persona que ha quedado viva recibir esa herencia. O nada, disfrutar de los bienes que disfrutaron como pareja. Usted habla con su padre. ¿Qué piensa él de que las parejas del mismo sexo tengan los mismos derechos que las parejas heterosexuales? Él está convencido de que es necesario, es parte de un proyecto de justicia plena que se propone en la Revolución Cubana. ¿Apoya él esta idea como usted lo hace? Sí, él está apoyando desde antes, desde que mi mamá estaba trabajando en estos temas. ¿Cuál es la situación de los hombres y las mujeres homosexuales que están en el ejército? En toda la sociedad cubana hay personas de todo tipo y en el ejército también hay homosexuales y lesbianas. No lo manifiestan públicamente, pero están. Si se declaran abiertamente homosexuales, ¿serían expulsados del ejército? Yo veo que las reglas se han ido flexibilizando. Por supuesto, antes eran más rígidas y yo pienso que en la medida en que se flexibilice en toda la sociedad cubana en sus políticas y en sus leyes va a ocurrir también en el ejército. Veo que su camiseta dice los cinco cubanos. ¿Quiénes son los cinco cubanos? Sí, bueno, yo como parte de la población cubana me siento comprometida en luchar por la liberación de los cinco cubanos. En este caso, cuatro cubanos que están plenamente presos y uno que está en libertad condicional en Miami. Y realmente ellos están cumpliendo condenas muy severas que no se corresponden con ni siquiera la búsqueda de evidencias para ellos. No existen evidencias para condenas tan severas. Y en el caso de que se hiciera con plena justicia ya cumplieron sus condenas y todavía siguen prisioneros. Muchos estadounidenses no saben quiénes son los cinco cubanos. ¿Puede explicarnos quiénes son? Se ha silenciado porque realmente es una especie de vendetta política. Usted sabe que Cuba históricamente desde el inicio de la revolución ha sido víctima de atentados terroristas organizados y perpetrados por grupos terroristas que radican en Miami. De cubanos que incluso se han declarado asesinos confesos. Han confesado sus crímenes incluso en libros publicados y en las entrevistas en la televisión. Y no se ha hecho justicia con ellos. Sin embargo, Cuba ya tiene más de 5.000 víctimas del terrorismo de Estado entre fallecidos y lesionados permanentes. Por tanto, como sociedad, como nación soberana, tenemos derecho a defendernos. Y lo hacemos pacíficamente. ¿De qué manera? Infiltrando personas de Cuba identificadas con el proceso revolucionario, infiltrándolas en estos grupos terroristas para alertar al gobierno cubano cuándo iban a perpetrarse actos terroristas para poderlos desarticular y defender a nuestra población. Estos grupos terroristas gozan de gran poder económico y político en la Florida. Y por eso se hicieron juicios que violaron las leyes de los Estados Unidos y no respetaron, que además se hicieron en Miami con jueces que se oponen al proceso revolucionario cubano y estaban totalmente parcializados. ¿Estaría el gobierno cubano dispuesto a hacer un canje de prisioneros entre los cinco cubanos y Alan Gross, quien ha estado encarcelado por el gobierno cubano? El gobierno cubano ha manifestado su interés en encontrar una solución negociada sobre bases humanitarias. Y por supuesto está en la mayor disposición de negociar con el gobierno de los Estados Unidos. Pero no ha recibido ninguna respuesta en este sentido. Legisladores cubano-estadounidenses han condenado al gobierno de Obama por otorgarle la visa. El congresista Díaz-Balart dijo, es espantoso y lamentable que el gobierno de Obama dé la bienvenida al territorio estadounidense a los agentes de alto nivel de la dictadura de Castro. Esto ocurre mientras que el pueblo cubano lucha por las libertades básicas frente a una represión cada vez más brutal. Y Elena Ross Littnen dijo, Mariela Castro es parte de una dictadura brutal que ha oprimido al pueblo cubano por más de medio siglo. Ella quiere promulgar la propaganda y las mentiras del régimen fallido de su familia y no quiere responder a las preguntas de los medios de comunicación libres e independientes. Bueno, yo no voy a contestar a la prensa chusma y mediocre que ella trata de imponerme, que se ha dedicado durante 50 años a decir grandes mentiras sobre la realidad cubana. Y también quiero decir que estas personas congresistas cubanos que ha mencionado, todo el mundo sabe en Cuba y en los Estados Unidos que se han dedicado a promover leyes que violan los derechos de los norteamericanos para viajar a Cuba, que violan los derechos de la comunidad cubana y descendientes de cubanos en los Estados Unidos, que son un millón coma ocho, para que puedan viajar también libremente a Cuba, a reunirse con sus familiares. Constantemente estas personas promueven este tipo de legislaciones que recrudecen el bloqueo económico y con el gobierno revolucionario de estos más de 50 años, el pueblo cubano ha encontrado libertad y justicia plena. ¿Es cierto que usted ingresó a Estados Unidos durante el gobierno de Bush? Yo entré en el 2002 bajo la administración de Bush a otro congreso en Los Ángeles. ¿Qué significaría para su país que se levante el bloqueo de Estados Unidos? Significaría en primer lugar que el gobierno de los Estados Unidos comienza a respetar las leyes internacionales. Significaría que comenzaría a finalizar una de las mayores violaciones de los derechos humanos que sufre el pueblo de Cuba con el bloqueo. Significaría para Cuba el acceso al desarrollo que está limitado por el bloqueo. Y podríamos encontrarnos amistosamente cubanos y norteamericanos sin la mediación de estos congresistas inescrupulosos que manipulan la política de los Estados Unidos hacia Cuba en función de sus intereses personales, económicos y de poder y no en función de las necesidades de toda la población cubana dentro y fuera de Cuba. Su padre, el presidente Castro, está generando una transición en Cuba. ¿Cuáles son los cambios más importantes para que los estadounidenses comprendan de qué se trata? Bueno, uno de los cambios más importantes es que la nueva estrategia económica y social se ha diseñado con la participación plena de toda la población cubana que ha participado en los debates, lo mismo es para cuestionar la realidad como para proponer qué cambios hacer. Existe un gran debate en torno a cómo será Cuba después de Castro. ¿Cómo cree usted que sería? Igual. Con la misma estrategia de desarrollo socialista que busque mecanismos cada vez más eficientes de sostener la justicia social y la soberanía nacional y además con nuevas personas públicas porque hay muchas personas participando en Cuba en todas las decisiones. Ahora serían caras nuevas para los medios. Para los cubanos no serían nuevas. ¿Sería usted candidata a la presidencia de Cuba? No. Ese trabajo no me gusta. ¿Por qué? Me gusta mi trabajo. Hay otros países en América Latina con gobiernos con un enfoque social donde hay elecciones, como Venezuela y Bolivia. ¿Usted cree que Cuba podría seguir esa misma dirección? Yo creo que Cuba ha públicamente expresado cómo van a ser los mecanismos de elección popular y lo que se está proponiendo es irlos perfeccionando, pero no repetir lo que hacen otros. ¿Y cómo sería? Bueno, como lo hacemos ahora, son mecanismos de elección popular. Es el pueblo quien nomina a sus dirigentes. Hay un límite de tiempo que se ha establecido para gobernar, incluyendo al presidente. Mi padre se incluye en ese límite de tiempo. Y esto ha sido como resultado de una discusión colectiva para dar oportunidad a otros compañeros para que asuman sus responsabilidades. Y se están perfeccionando los mecanismos de control para que el pueblo tenga acceso al control de los mecanismos de poder. ¿Cómo está la salud de su tío Fidel Castro? Te quería decir anteriormente que también en Cuba no hacemos campañas electorales. El Partido Comunista no postula. Y además, los dirigentes no reciben un salario adicional. Y los legisladores no reciben un salario adicional porque siguen haciendo su trabajo. Entonces, el espacio de poder en Cuba no genera interés económico en las personas. Y la otra pregunta. Fidel se ve que está muy bien. Ya es un hombre octogenario. Por eso no tiene la misma vitalidad que lo caracterizó toda su vida. Que donde había un problema estaba Fidel buscando con las personas soluciones. Donde había peligro y amenaza estaba Fidel al frente del pueblo. Fidel ahora nos está dando el privilegio de escribir. De escribir la historia. Donde hay muchas cosas que solo él conocía. Y nos está dejando un legado histórico maravilloso. Que le da una fuerza espiritual al pueblo cubano inapreciable. ¿Cómo hizo Fidel para sobrevivir a más de 600 intentos de asesinato por parte de Estados Unidos? Creo que por tres cosas. Primero, por su carisma y su sentido de justicia que convencía incluso a sus verdugos. Y sobre todo porque él era el líder del pueblo cubano. Es el líder máximo del pueblo cubano. Y el pueblo siempre lo protegió. Pero también es un líder tercermundista. Y en los países que visitó donde organizaron atentados, la mayoría organizados por la CIA. Esas mismas poblaciones los protegieron. ¿Cuál es su opinión del presidente Obama? Bueno, el presidente Obama representa a una política y un gobierno imperial. Y entonces, si tú me dices, lo prefieres, te gustaría como presidente. Yo te diría, yo preferiría un presidente que responda a los intereses del pueblo norteamericano. Que proteja a los pobres de la arbitrariedad de los ricos. Y que se apegue al respeto del derecho internacional. Yo tengo la impresión muy personal de que Obama es un hombre que intenta ser justo. Pero al ocupar la figura del presidente americano, es muy difícil ser justo. No obstante, como yo soy una persona que siempre tiene pensamientos positivos, yo quisiera confiar en que Obama en una segunda vuelta va a ser un mejor ser humano. También como presidente. A mí me parece muy interesante como la población norteamericana ha ido encontrando nuevos lenguajes y formas de lucha para luchar por sus reivindicaciones sociales. Y lo hacen pacíficamente y con argumentos profundos. Yo no creo que ellos estén contra el gobierno, ellos están contra la política que viola sus derechos. Y siento admiración por el valor, o sea, por la valentía de esas personas. ¿Qué cambios le gustaría ver en Estados Unidos? Quiero que los cinco cubanos regresen a Cuba y que Alan Gross regrese a su casa. Quiero que termine el bloqueo económico, financiero y comercial que viola los derechos humanos del pueblo de Cuba. Y que se normalicen las relaciones entre los dos países. ¿Y qué cambios le gustaría ver en Cuba? Quiero que en Cuba se fortalezca un sistema socialista con mecanismos cada vez más democráticos y participativos. Y que siempre se respete la soberanía de Cuba. Mariela Castro, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.